¿Qué significa el sueño de la casa propia para 160 familias? También vamos a estar y esta es una excelente noticia para 160 familias que van a ver concretado el sueño de la casa propia y yo lo decía, hace más de una década que no se construyen viviendas acá en Imperial. Así es, bueno primero que todo muy contentos, gracias a Dios por este importante suceso en nuestra comuna, como bien lo mencionaba usted, más de 10 años, en realidad alrededor de 13 años que nuestra comuna no veía un proyecto de tan envergadura, donde sin lugar a dudas las personas, nuestros vecinos, vecinas de diferente rango etario van a poder acceder al anhelo, al gran anhelo de la casa propia. Así que muy contentos de haber recibido la noticia día atrás del Ministerio de Vivienda, son alrededor de 4 mil millones de pesos que se van a destinar para cobrir estas necesidades. Esto ya está aprobado, ya está el terreno listo, se está empezando a trabajar, encercar obviamente porque sabemos que cuando se construye esta vivienda se cierra todo para seguridad, para que puedan trabajar tranquilos, pero estamos hablando aquí de casi 5 hectáreas donde estamos ubicados en estos momentos y cerquita también del centro de la ciudad, no estamos lejos para nada. Sí, en realidad muy contentos, esto es el sector Villa Los Alerces, el sector alto, camino al cementerio, más conocido, y solamente dirigirme el día de hoy y agradecer las voluntades políticas del Ministerio, de los funcionarios municipales, pero por sobre todo de los dirigentes, los dirigentes del Comité Jerusalén, donde por año, más de una década, han estado luchando, han estado en varias reuniones a nivel comunal, regional y nacional, y el día de hoy ellos están con la gran tranquilidad de que se les ha cumplido de cierta manera. La espera fue larga, pero el día de hoy estamos viendo los frutos de esa lucha constante, así que yo muy contento, agradezco a ustedes como medio de comunicación, y también agradecer y respaldar la tremenda labor que tienen nuestros dirigentes. Los dirigentes sociales hacen el día a día para que las comunas sean más grandes, y también hacer el llamado a aquellos comités que están aún a la espera de que no bajen la guardia. Creo que con esta señal potente y clara podemos ir motivándoles para que sigan, y por supuesto nosotros como gobierno comunal vamos a estar dando las instancias para poder llegar a los diferentes organismos y personalidades políticas y públicas para conseguir este anhelado sueño. ¿Cuál es la situación de la comuna de Alcalde en estos momentos? Sabemos que a nivel nacional, regional, macro, hay un déficit habitacional importante, pero ¿cuál es la realidad de Imperial para la gente que no lo sabe? Porque acá estamos hablando de 160 familias que ven concretado o en inicio de concretar su sueño, pero hay otros comités también que imagino estar en esta misma espera. Así es, nosotros tenemos al menos un déficit de 900 viviendas para nuestra comuna, según lo recabado por la información, ¿verdad?, de tanto el ente como el municipio y del ente regional que dice con materia de lo que es vivienda, y por supuesto hacemos el hincapié y también motivar nuevamente a aquellos comités que están un poco postergados, pero gracias a Dios el día de hoy se están dando estas instancias, ya estamos trabajando en un nuevo proyecto para 160 familias más, otro proyecto, otro comité con 200 y tantas familias que están a la espera también de esta buena noticia. Así que yo feliz como nuevo alcalde de la comuna de Alcalde, donde un sentir de muchos ciudadanos, ciudadanas, para seguir ir trabajando en materia de vivienda, salud, educación, que son materia atingente a las diferentes comunes de la región. De hecho lo hablábamos cuando hacíamos el balance del primer mes de gestión, cuando estuvimos acá y pudimos conversar de diversos temas alcalde, pero que son necesarios obviamente para la comuna, porque a veces da esa sensación, las comunas costeras se sienten un poco dejadas de lado, esto viene a subsanar en algo esa situación. De todas maneras creo que estando la voluntad, estando la fuerza de las organizaciones, estando la fuerza de los vecinos y nosotros para dar la primera respuesta. Y estamos acá en terreno el día de hoy y por supuesto el día de mañana ya estará inaugurando después de 13 años una importante villa o población acá en el sector alto. Así que muy contento, muy feliz, pero reitero los agradecimientos a los dirigentes que creyeron en nosotros. Muchas veces tuvimos en algunas reuniones a nivel regional, donde obviamente no nos fue tan bien como ahora, pero agradezco la voluntad de todos los actores sociales, actores políticos, del nuevo gobernador. Creo que si le va bien a la región, al país, porque tenemos hombres de bien, al servicio de quienes más lo necesitan. Recordemos que usted estaba en el consejo también, así que sabe muy bien todo el proceso que se llevó. Así es, por eso estamos muy contentos y me siento parte, también fui dirigente vecinal muchos años atrás, donde también hicimos estas gestiones, así que contento, empatizo mucho con los dirigentes y solamente dar gracias a Dios, gracias a ustedes, a nuestros dirigentes que no se sientan más solos y también a los funcionarios municipales que están aportando con el conocimiento, con el llevar la información y las carpetas de nuestros usuarios. Y también dar las gracias a Dios y a la empresa que va a ser cargo de esta faena y esperamos que todos tengamos al final de la meta una conformidad a un 100% por el bien de todos. Así que es lo más importante. Estaba hablando de la dirigente, aquí está, Janen, por acá está. Bueno, primero, buenas tardes. Buenas tardes. Las sensaciones, porque tú me decías que son varios años que llevan esperando que se concrete esto. En este momento acá no hay nada, pero en un tiempo más, en algunos meses más, van a estar sus hogares, sus viviendas. ¿Qué tal esas sensaciones que tienen en estos momentos? ¡Uy! Una sensación grata, de alegría, de gozo. Claro, efectivamente acá no se ve nada, pero el sueño de la casa propia ya está más cercano. Ya lo podemos ver, ya por último ya estamos acá en terreno viendo cómo se está cerrando y eso para nosotros ya es un gran avance. Como dijo usted, fueron muchos años de espera. 12 años nosotros como Comité de Vivienda Jerusalén conformamos 900 familias. Se adjudicaron solamente 160, pero es la primera etapa. No es un tema de que aquí se cierra, aquí se termina y se dejó de construir en imperial. No, no va a ser así, porque nosotros como dirigente vamos a seguir trabajando para las personas que quedaron en lista de espera, que son bastantes. Con la ayuda del municipio, obviamente, con la ayuda del señor alcalde, nosotros vamos a poder gestionar y hacer todo bien. Así que, contentos, felices. El alcalde lo decía, la labor del dirigente es muy aguerrida, son más penas que alegrías, pero ¿vale la pena después de todo este tiempo ya estar acá, ver que se está cerrando, que pronto esto va a estar removido completo y van a estar viendo de a poquito cómo se van construyendo las casas? Sí, por supuesto que fue algo difícil, no fue fácil, costó, dejamos, no sé, por familia, dejamos hijos, tuvimos que cortar muchas veces carretera para poder ser escuchados, porque muchas veces nosotros como dirigentes nos sentíamos que no estábamos siendo escuchados por las autoridades, veíamos que todos los procesos que nosotros pasábamos no nos resultaban, hasta que, bueno, como se sabe, todo proceso tiene su tiempo, tiene su hora, su día y eso. Y lamentablemente no teníamos bien claro cómo llegar a ello, hasta que en conversaciones con la empresa constructora de Peña y Peña, que son los que compraron este red, y le damos gracias por haber confiado en nosotros, por haber confiado en la familia, y a la entidad patrocinante Vigo Limitado, que ellos también, una excelente labor, o sea, nosotros jamás habíamos tenido un apoyo o un canal, ¿me entiende?, como para poder agilizar los trámites. Así que se hizo un buen trabajo en conjunto. De hecho, el viernes pasado vinieron las autoridades, incluido el gobernador, si no me equivoco. ¿Cómo fue ese día? Ese día que fue el oficial que se hacía entrega del terreno y ya se empezaba a trabajar, de hecho, hoy día ya estamos viendo que están cerrando, que es el primer paso en todo este proceso. Claro, sí, fue emocionante, también fue sorpresa, porque nosotros nos dijeron que iban a hacer algo simbólico por el tema de pandemia, así que, pero fue todo muy lindo el tener nuestro subsidio en mano después de haber esperado 12 años, estar con las autoridades, que estuvo el director del Servio, estuvo Ceremi, don Pablo Artiga, que estuvo el gobernador, las autoridades locales, como el señor alcalde, o sea, para nosotros fue muy emocionante ese día. El rango tarío de la gente que va a vivir acá, ¿de qué edad estamos hablando para que la gente también lo pueda entender? Sí, no, hay de todo, hay personas, mamás solteras, adultos mayores, personas con discapacidad, se van a hacer cuatro tipos de tipologías de casa para las familias nucleares, que conforman más de cinco integrantes por familia, están las familias que son prácticamente normales, que tocan dos dormitorios, adultos mayores y con personas con discapacidad, así que esas casas son totalmente diferentes a las de una persona normal. ¿Y cuándo ya deberían estar, si sale todo bien? Sí, sale todo bien, en noviembre del próximo año nos dijeron, así que ahí estamos emocionados. Es un año un poquito más, pero para todo lo que se ha esperado va a pasar volando. Exacto, sí, así que esperar nomás con paciencia, le digo yo acá a los socios, que hemos esperado tanto tiempo, esperar un añito y medio más no es nada. Muchas gracias, Janet, que estén muy bien y felicitaciones por el trabajo que realizan ustedes como dirigentes. Gracias a ustedes, pues, muchas gracias, verdad. Miguel Ángel, una muy buena noticia, porque acá están los vecinos, están algunos que vinieron a acompañarnos a nosotros, pese al frío, a la lluvia, hasta con el alcalde, contento, obviamente. Yo te decía, el viernes fue la ceremonia oficial, y hoy día nos juntamos acá para poder mostrar a la gente, a las 32 comunas, que justamente se está avanzando, y es esta buena noticia. Yo te dije en el despacho anterior, tengo buena noticia, y qué mejor que esto, son 160 nuevas viviendas que se van a construir en la región, y que van a permitir cumplir el sueño de la casa propia a 160 familias de Nueva Imperial. Carlos, muy buena noticia, sin duda, cuando ahí está, se unen los astros, el esfuerzo de los dirigentes, los vecinos comprometidos, las autoridades haciendo su pega, y naturalmente a nivel central disponiendo los recursos, se puede lograr un buen fin como el que ahí se está concretando. Aprovecho de saludar a Sara Sepúlveda, que de Imperial nos está saludando, dice que nos está viendo, así que para ella también saludo, a lo mejor integra también este comité de vivienda, no lo sé. Pero bueno, saludo para el alcalde y que todo siga bien. No es ser mala onda, Carlos, pero veo acumulación de agua en ese terreno, me imagino que no va a ser obstáculo para construir las viviendas futuras ahí, ¿verdad? No, no, no va a haber problema, no va a haber ningún problema en ese aspecto, de hecho se van a empezar a realizar los trabajos en los próximos días y eso se subsana. Todavía no se empieza a trabajar acá, así que no va a haber problemas con esa situación, Miguel Ángel. Esperemos que así sea, Carlos. Nos alegramos de, yo creo que usted va a ser padrino de esa nueva población. ¿Cómo le van a poner Jerusalén? ¿Cuál va a ser el nombre de la población? ¿Cómo? ¿Tiene nombre ya? ¿Cómo se va a llamar la población? ¿Jerusalén? Sí, se mantiene el nombre Jerusalén, ¿cierto? Sí, se mantiene el nombre del comité. Perfecto.